Nuestra siguiente plática nos la va a dar Hernando Quevedo, que es el jefe de departamento de Gravitación y Teoría de Campos. Él se doctoró en 1987 en la Universidad de Colonia, en Alemania. Hizo varios postdocs en Roma, en Francia y en Estados Unidos. Y desde 1992 está aquí en nuestro instituto. Buenas tardes. Entonces, yo soy el menos joven al que se refería Yuri. Muchas gracias. También muchas gracias por mencionar todo lo que yo quería mencionar. Pero de todas maneras, entonces creo que hay algunos aspectos un poco diferentes que sí yo podría, a diferencia de todo lo que comentó Yuri, algo muy concreto, muy claro, yo podría mencionar sobre la historia de la gravedad aquí en este instituto. Y es así como comienza el título. Aquellos que no sepan latín, no entienden el título. Más adelante lo voy a explicar. Entonces, comenzamos con historia. Hace muchos, muchos años, ya mencionaron ese año, 1974, más o menos, existía el Centro de Estudios Nucleares. No sé si reconozcan a esa persona que aparece ahí en la foto. Bueno, es que todas las fotos que han mostrado de él hoy, no cuando inventó la idea de este instituto, que es más o menos como se ve aquí, ha cambiado mucho desde luego. Entonces, en esa época, cuando él llegó, más o menos 70 y tantos, llegó a este instituto, creyó de que sería bueno tener algo diferente en el instituto, donde sobre todo se hacía física química aplicada, como ya lo hemos escuchado muchas veces el día de hoy. ¿Por qué no hacer física matemática? De verdad, no existía ningún grupo en la UNAM que hiciera seriamente física matemática, que hiciera seriamente teoría de campos desde la perspectiva teórica. Entonces, él se preguntó eso, tuvo la idea, en un momento cerca de la casa de los Picapiedra, que mencionaba hoy, Guillermina, tuvo la idea, gracias a que ocurrió esto. Una manzana, cerca de la casa de los Picapiedra, había un árbol de manzanas, y fue así como ocurrió la idea. Entonces, él dijo, ¿por qué no hacer gravitación en este instituto? Y comenzó a llamar gente de otros países. Entonces, aquí les voy a mostrar los que llamo los tres mosqueteros. Los tres crearon lo que se conoció en ese entonces como grupo de interacciones, interacciones, grupo de interacciones fundamentales. ¿Qué son interacciones fundamentales? Recordemos, hay cuatro interacciones fundamentales en la naturaleza, gravitación, electromagnetismo, fuerte y débil. Ya se ha hablado muchas veces de esas interacciones aquí. ¿Por qué no hacer algo desde la perspectiva puramente teórica? Se hacía hasta cierto punto un poco de física experimental, entre comillas, en el Instituto de Física, por motivos históricos. Nunca se le dio la importancia verdadera a la física experimental, como bien lo mencionaba mi amigo y colega Juan Carlos de Olivo. Tampoco se le dio una importancia seria a la parte teórica. Esas dos cosas deben existir, una ayuda a la otra. Es por eso que Marco Rosenbaum decidió crear este grupo y llamó a dos personas. Llamó a Mike Ryan, no tengo una foto de la época, por eso no pongo ninguna foto, pero pongo su libro. Mike Ryan acababa de escribir, acababa de terminar su doctorado en la Universidad de Maryland con Charles Misner, uno de los grandes promotores de la relatividad en el mundo, y escribió este libro basado en su tesis de doctorado. Hoy en día es un libro clásico para cualquiera que quiera entender la cosmología desde la perspectiva relativista. Entonces, fotos de Mike Ryan. Otra persona fue Sergio, Sergio Hochman, de origen chileno, que en 1976 aproximadamente llegó a este instituto y entre los tres, los que llamo los tres mosqueteros, comenzaron a desarrollar esa teoría, esa parte fundamental, la física de la gravitación y la física de la teoría de Campos. Estas son fotos más recientes, se dan cuenta, todos han cambiado bastante, pero eso es lo que ocurre después de 50 años. Es la naturaleza la que nos cambia. Bien, entonces, Mike comenzó a trabajar en cosas relacionadas con cosmología. Tuve uno de los primeros estudiantes de este instituto, que salió de este instituto, hizo una tesis con Mike Ryan, hoy en día es investigador de este instituto, es Roberto Sussman. Él trabajó sobre cosas de cosmología. Otro estudiante que también tuvo Mike en esa época fue Marcelo Salgado, quien hoy en día también es investigador de este instituto. Sergio Hochman estuvo aquí hasta el año 1991, dejó huella. Todos han mencionado en varias ocasiones el nombre de teorías de norma. Teorías de norma, ¿no? Todo parece indicar que él fue él quien acuñó la palabra norma para lo que en inglés es teorías de Gage. En España son menos creativos, le llaman las teorías de Kauge. No, directamente, ¿no? No cambia nada. Aquí, Sergio decidió pensar qué significa Gage. Es como calibrar, como normar, como normalizar. Y por eso, él propuso el nombre de teorías de norma que hoy en día se utiliza en toda América Latina e incluso también en algunos lugares en España. Entonces, él dejó huella. Eso, eso de las teorías de norma. También se dice por ahí que tenía una novia que se llamaba Norma. Pero eso sí ya puede ser un chisme. ¿Ah? Su foto. Su foto. Ah, la de la novia. No la conseguí. Bueno, también Sergio es conocido por un tipo de simetrías. Él trabaja mucho en simetrías de cosas, funciones que llaman lagrangianos en teorías de norma, en teorías de campo. Se inventó un nombre que nunca publicó, pero siempre lo mencionamos cada vez que aparece eso. Estoy citando directamente a Sergio Hochman. No existen las simetrías pendejas. Eso lo usamos en ciertas simetrías que de verdad, él lo publicó finalmente, ¿no? Y con ayuda de esas teorías, de esas simetrías pendejas, él demostró algo que es un artículo clásico de Sergio Hochman, lo pueden ver en American Journal of Physics, año 1998, algo por el estilo, donde dice, No lagrangian, no quantization. A todos los que parecerán, pero extraño lo que acabo de decir, Sergio demostró que eso es cierto. ¿Ok? Los expertos me entienden. Bien, entonces, esos fueron los tres que comenzaron aquí en el año aproximadamente de los 70. Ya hubo cambios. Después, en 1988, exactamente el día en que se creó el instituto, se creó el Departamento de Gravitación y Teoría de Campos y, voilà, habemos gravitas. ¿Qué significa habemos gravitas? Pues todos lo saben, obviamente. Los que sepan, aquí se dieron cuenta que hay un error, ¿no? Ya después me lo dirá quien sepa, quien sepa bien el rey. Habemos, significa que tenemos gravedad. Antes no había gravitación en este instituto, a partir de 1988, o más bien de los 70, cuando comenzó el Grupo de Física Fundamental, entonces teníamos gravedad aquí. De ahí el nombre. Bien, esto fue en 1998. Obviamente, en 1998, a la fecha, han ocurrido muchas cosas. Ya se mencionó de los problemas, los amigos que tuvimos, las discusiones que tuvimos sobre la evolución del instituto. Hoy en día, hoy en día discutimos, en Consejo Interno, que es donde se toman las decisiones sobre el desarrollo del instituto, discutimos qué vamos a hacer mañana con el instituto. Eso es importantísimo. Pero eso siempre implica que hay diferentes opiniones. Tenemos diferentes opiniones. Pero afortunadamente, llegamos a lo que hoy llamaron divorcio. Y antes del divorcio, tengo algo que quisiera, algo que me ayudó a terminar de herramientas a encontrar. Muchas más gracias. Esto. Es un folleto de 1993. Este era el Departamento de Gravitación y Teoría de Campos en 1993. Aquí ustedes verán fotos de varios de los miembros del Departamento. Muchos con menos canas, muchos con menos arrugas, y muchos con menos pera. Faltan algunos aquí. Ahí se muestran quiénes faltaban. Pero el Departamento, aquí ven cómo estaba constituido. En esa época, esperábamos traer a Vichyslav Mujanov, quien finalmente decidió quedarse en Rusia. El Departamento estaba en auge. Pero quizás no era el auge que le convenía a todo el mundo. Esto es 1993. Yo lo llamaría el preludio del divorcio. Porque se dio. Fue un hecho que se dio el divorcio. Y, bueno, estos éramos los que nos peleaban. Lo que mencionaba Juan Carlos, estos éramos los que nos peleaban. Si nos vamos para allá, nos vamos para acá, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Nada. Nuevamente, si se logró una buena división, que yo, oye, creo que todos estamos de acuerdo, que ha sido muy beneficiosa para todo el instituto. Pero este folleto que escribimos en 1993, por algo que ya se mencionó acá. El día de puertas abiertas en la UNAM comenzó en este instituto. En este instituto. Pero lo que no se sabe exactamente es que no comenzó en todo el instituto. Comenzó solo en un departamento, en el departamento de gravitación y teoría de campos. ¿Por qué? Porque como nos estábamos peleando, nadie quiso apoyar. Yo organizé eso en base a la experiencia que yo traía de otras universidades de la Unión Soviética, de Alemania también, ¿no? Muchos estaban en contra de eso. ¿Para qué un día de puertas abiertas, no? Junto con Daniel Sudarsky, más tarde nos invitamos también. Día de puertas empresariales. Ese fue un fracaso rotundo. No llegó nadie. Pero este sí fue un gran éxito. El día de puertas abiertas que surgió de nuestro departamento, hoy en día en la UNAM, se hace prácticamente en todos los institutos, en todas las facultades. Y yo creo que ha sido una gran aportación de nuestro departamento para la difusión de la ciencia, para que nos conozcan. El día de puertas abiertas. Bien. Eso fue en 1993. Podría seguir hablando. El día del divorcio, 1988. Todo lo demás. Pero voy a pasar de una vez a hoy. Hoy en día, en 2017, nuestro departamento consta de 14 personas. Y si hay algo que distingue a nuestro departamento, es la falta de unidad. ¿Por qué? Si ahora voy a hablar de proyectos, hay 14 miembros y por lo menos 14 proyectos diferentes, muchas veces antagónicos. Y lo que voy a hacer ahora, voy a dividir, dividir y agrupar los temas en los que trabajamos en áreas. Todos mis colegas, menos mal que no hay muchos acá, me van a odiar por lo que voy a hacer. Entonces, yo lo diré de la siguiente manera. Como su nombre lo dice, hacemos gravitación. Un tipo de gravitación, también se ha mencionado, se llama gravedad clásica. Todo lo que quería hablar sobre gravedad clásica, ya lo dijo Yuri. Entonces, ya ustedes saben qué es eso. Es describir el campo gravitacional. La manzana, sí. Describir el campo gravitacional de manzanas pequeñas y grandes. De las más grandes que hay son el universo, de las más pequeñas que hay son los átomos. O quizás partículas elementales, cosas que no entendemos bien. Esto es que es la parte clásica. ¿Cómo hacemos nosotros para describir el campo gravitacional, por ejemplo, de la Tierra? Sabrán ustedes que lo sabemos hacer bastante bien. Y si alguien, porque todos lo tienen, sobre todo los jóvenes, utilicen un GPS, sabrán que el GPS utiliza para que realmente funcione bien la teoría general de la relatividad, la teoría de la gravitación. Es importante usarla porque lo contrario, no se obtiene la exactitud que necesitamos en nuestros celulares. Cuando el coche le hizo hacer gira a la izquierda, debe saber exactamente que cinco metros adelante hay una calle para girar a la izquierda. ¿Qué pasa si la calle ya pasó hace dos metros? Pues estrellan. El GPS no hace eso. Sabe muy bien que la calle está cinco metros adelante gracias a los satélites que están alrededor de la Tierra y la trayectoria de esos satélites la calculamos con ayuda de la teoría de la gravitación. Entonces es algo que sí sirve. ¿Quiénes se dedican aquí a estas teorías? Miguel Alcubiere, que es el experto en la realidad mundial, en algo que se llama relatividad numérica, cómo resolver ecuaciones altamente complejas con ayuda de las computadoras. Miguel es uno de los líderes. Darío Núñez también trabaja en gravedad clásica, incluyendo también algo que llamamos campos escalares. ¿Y este que está aquí? ¿Quién será? Ese es Marcelo Salgado, ¿no? Él se la pasa narando en ideas, en ideas diferentes de la gravedad de Einstein. Él le gusta criticar la teoría de Einstein, entonces nada en ideas diferentes. Y este aquí es nuestro gran amigo Roberto Sussman, como les decía, el primer estudiante que salió del departamento, ex estudiante de Mike Ryan. Entonces yo me atrevo a ponerlos a todos ellos en gravedad clásica. Ah, él es así. Así es barrio, siempre ha sido así. Así es. No sé si le gusta. Bien, gravitación cuántica. Me atrevo a ponerte ahí, yo sé que no te gusta. Pero bueno, por los orígenes, cosas en las que has trabajado, entonces Yuri, Yuri Bonder, quien ya dio su charla, muy con respecto a su nivel del departamento, Tim Kaslovsky, Yuri y Tim son los grandes jóvenes de nuestro departamento, se acaban de integrar hace un año, año y medio, los últimos dos años. Entonces, esto ha cambiado completamente y de alguna manera la situación académica y futura del departamento. También aquí incluyo a alguien también menos joven, es tan menos joven como yo, es Daniel Sudarsky. Con él llevamos en este departamento, ambos alrededor de 25 años y tenemos una historia bastante interesante desde nuestra salida de Colombia en el año 1974-75, gracias a las guerrillas colombianas. Finalmente, nos vemos reuniones aquí en México. Entonces, Daniel trabaja en la gravedad cuántica. ¿Qué es la gravedad cuántica? Ya lo dijo muy bien Yuri. Es el Big Bang sobre todo. Hay muchas cosas donde la gravedad cuántica podría ser importante, pero el Big Bang que nos va a decir de dónde venimos, qué es el universo, no lo entendemos. Es por eso que hacemos investigación en gravedad cuántica y yo pensaría que ellos tres son los que se dedican más a este tema. Aquí he puesto física, matemáticas, teoría de campos, está Volkan, está Chris Humales, Gemal, estoy yo, Rosenbaum y Turbiner. Varios me van a odiar por ponerlos ahí, seguramente. Bueno, no a todos les gusta estar aquí. Pero bueno, es mi distribución, como les dije, y también les digo, si ustedes invitan a algún otro miembro o a todos los miembros del departamento, con seguridad van a tener 14 esquemas diferentes. Entonces, yo estoy dando el mío, mi particular. Aparte, aquí tenemos 13 personas, aparte tenemos a Chris Stevens, quien se dedica a sistemas complejos, algo un poco diferente a lo que hacemos nosotros. Así, muy a grosso modo, entonces, como nos comentaba, también Yuri, hacemos gravedad clásica, gravedad cuántica, física, matemática. Dentro del área de física, matemática, yo pongo a los indecisos, me incluyo. ¿Por qué? Porque a veces, Chris Humales, y yo sobre todo, también Gemal, en una época, o andaba aquí, o aquí, o aquí, o aquí. En lo clásico, en lo cuántico, para allá, para acá, pensando a ver qué hacemos, trabajando en un área, trabajando en la otra, eso. Gracias a que, en nuestro departamento, como en toda la UNAM, existe la libertad académica, podemos hacer esas cosas. Un día nos dedicamos a lo clásico, otro día nos dedicamos a lo cuántico. Eso ya, cada cual decide de qué manera lo hace. ¿Cuánto me queda? Diez minutos. Diez minutos, ok. Bien, quisiera mencionar dos casos que son un poco diferentes en el siguiente sentido. Chris Stevens, y aquí está el logo del C3, Chris Stevens llegó al departamento, si verán, aquí se anunciaba su llegada. aquí, en 1993, se anunciaba la llegada de Chris Stevens para 1994. Llegó, se le contrató para hacer teoría de campos, ¿por qué? Porque un departamento de gravitación en teoría de campos se hace teoría de campos. ¿Y él qué hizo? No hay teoría de campos. Nada. Nada, ¿no? Yo ayudé en la contratación, en la época, en esa época yo era jefe de departamento, ayudé a su contratación. Nos reuníamos con Rosenbaum y decíamos, pero ¿ahora qué vamos a hacer? Es que, pero yo no lo puedo obligar a hacer cosas, él está haciendo cosas complejas. Yo no entiendo qué es eso, ¿no? Teoría de campos va y viene, pero cosas complejas nadie la entendía. Pero porque él argumentaba que la teoría de campos tiene sentido en sistemas complejos. Yo argumentaba que él no tenía absolutamente nada de razón. Rosenbaum decía, exactamente lo mismo. Confieso hoy que incluso se pensó en la posibilidad de decirle, oye, o haces lo que sea para lo que se contrató o te vas, ¿no? Menos mal que no lo hicimos. Menos mal que no lo hicimos. Hoy en día sabemos y qué bien que él tuvo el valor para seguir adelante con esa idea de sistemas complejos y él fue uno de los que comenzó la idea de sistemas complejos en Long Island y hoy forma parte del grupo que también se mencionó del centro del C3 que es uno de los centros más desarrollados con respecto al estudio de la complejidad en toda América Latina compite con los tres institutos que hay en esta área con Estados Unidos. Entonces, un instituto de un centro de primera calidad en sistemas complejos. Otra persona que quisiera mencionar es Yemal-Gobben ¿Por qué lo mencionó? Porque ellos son diferentes todos todos los 14 somos diferentes obviamente cada uno hace lo que quiere pero ellos se distinguen por eso por ir muy pero bastante fuera de lo que hacemos los demás. Si a Cristian se le ocurrió utilizar matemáticas de teoría de campos en sistemas complejos pues a Yemal-Gobben se le ocurrió utilizar geometría diferencial en membranas celulares ¿A quién se le ocurre algo por el estilo? ¿A quién? Solamente a Yemal. Yemal hizo eso. Ya había existido algunos artículos donde se hablaba algo al respecto pero Yemal como experto él estudió cosmología él junto con Alexander Billenken crearon los primeros modelos que hablaban de la inflación esa fue su tesis de doctorado pero al llegar aquí comenzó a hacer células biofísica pues esa idea que tuvo Yemal hace 20 años o más hoy en día es algo estándar hay grupos en todo el mundo que se dedican a estudiar la física la forma de las células mediante geometría diferencial eso no es nada estándar y es por eso que he decidido a ellos dos nombrarnos como personas que se diferencian más que todos los demás que estamos en el departamento mencionada y hoy también lo mencionaban que hay un problema serio lo mencionaba Juan Carlos un problema serio en astrofísica en cosmología y es materia oscura energía oscura nosotros nos dedicamos exactamente a lo mismo nosotros también queremos entender que es la materia oscura que es la energía oscura la diferencia con ustedes los de física experimental es que nosotros no hacemos experimentos nosotros no podemos con esas máquinas tan bonitas tan sofisticadas porque no entendemos del asunto pero lo que si entendemos son ecuaciones entonces mientras que para ustedes es muy difícil la materia oscura para nosotros es muy fácil y aquí viene la respuesta ¿qué es energía oscura? ¿qué es materia oscura? ahí está ahí está muy sencillo ¿no? la primera es la energía oscura y la segunda es la materia oscura ahí hay carlín aquí hice algo mal ya esto es una pregunta ¿cierto? ojalá algún estudiante quiera trabajar en eso a resolver esa pregunta ¿no? hay un número ese número adivinen qué tiene que ser diferente de uno es todo lo que sabemos hay muchas posibilidades de poner un numerito acá los estudiantes saben bien qué es esto los que no saben les explico P expresión R es densidad así de sencillo trabajamos nosotros esa es la materia oscura esa es la energía oscura ¿por qué tanta complicada? ¿por qué tanto experimento tanta cosa ¿no? ya le voy a enseñar exacto y a ver es barato ¿cuánto cuesta escribir esto? baratísimo baratísimo escribir esto baratísimo es más lo escribí ahora que estoy preparando la charla esta mañana cuando estaba el rector aquí hablando así de sencillo se resuelve el problema de la materia y la energía oscura pero no solamente es esto no solamente escribir eso hay que pensar hay que imaginarse la materia oscura nosotros somos expertos en hacer eso ustedes inventan las máquinas para verla nosotros ya sabemos nosotros ya la vemos entonces voy a mostrar una foto de la materia oscura otra de la energía oscura ok esa es la energía oscura esa es la materia oscura ¿cómo hacemos el experimento para ver la materia oscura nosotros y la energía oscura? es muy sencillo cerramos los ojos así vemos la materia oscura y la energía oscura por eso si ustedes se acercan a nuestros currículos y de repente nos ven ahí sentados cabismados con los ojos cerrados estamos haciendo experimentos con materia oscura y energía oscura es como nosotros trabajamos así funciona esto y además es fácil porque pasa uno de materia oscura a energía oscura ya así de sencillo se cambia ¿no? para nosotros también queremos entender el Big Bang bien lo mostró Yuri el Big Bang es una bola azul así se ve desde la perspectiva de la física experimental yo diría pero desde la perspectiva de la física teórica puramente teórica aquí está el Big Bang así lo imaginamos y así tratamos de describirlo nosotros entonces son las cosas que hacemos en el departamento Big Bang materia oscura energía oscura quisiera mencionar y ya se mencionó aquí en muchas cosas ya en muchos casos para terminar hemos tenido problemas claro que sí los hemos tenido ¿no? nos hemos divorciado nos hemos peleado por algo que siempre nos ha unido esa es la ciencia y en calidad de ejemplo a esa ciencia se le puede llamar química, física, matemática pero como ejemplo que la ciencia va más allá de todo esto voy a mencionar un caso muy particular una colaboración que existe se han cambiado directores se han cambiado jefes hemos dividido departamentos nos hemos peleado pero una colaboración que lleva más de 20 años y el primer artículo que yo encontré en la red es este José Luis Vergara y Marco Rosenbaum lo se ve aquí presente Marco Rosenbaum ya lo conocieron primer artículo hasta donde yo entiendo apareció en 1994 según lo entienden en un seminario que va desde 1991 hasta hoy cambiaron jefes cambiaron directores nada ha cambiado ese seminario a los artículos el último artículo como verán hace un poco más un par de días más de un mes entonces lo que quiero decir si somos un departamento independiente si tenemos ideas si nos peleamos con todos los demás desde luego porque somos muy especiales pero lo que nos une y nos seguirá uniendo será la ciencia gracias agradecemos agradecemos a Hernando su bonita plástica y ahora creo que tenemos una comida digamos es la mejor parte de todo les recuerdo hay comida aquí afuera en el jardín del estacionamiento todos están invitados y nos esperamos aquí de regreso a las 4 para continuar con las charlas muchas gracias 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 Gracias.